Para el presidente Gustavo Petro, una de las problemáticas que está asociada al aumento de las tarifas de los servicios de energía son los intereses que han tenido los comités reguladores y de control a las empresas que ofrecen estos servicios. Por eso explicó que entidades como la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles CREG y las superintendencias deben estar al margen de los intereses de los privados. La Comisión Reguladora, etcétera, y las superintendencias deben estar independientes del interés privado porque son los intereses generales y públicos. A través del Congreso de la República se buscaría impulsar iniciativas a que apalanquen proyectos para reducir la tarifa de los servicios públicos. Es la forma de asegurar la energía en cualquier parte, la seguridad energética, no solamente la soberanía energética. Este camino hay que tomarlo y hay que tomar decisiones. Según el DANE, en el último año los servicios públicos han aumentado un 25%.